¡Miquel! ¡Mujer! ¡Mujer! A ver, a ver, a ver... ¿Me acompañás? ¡Chau, Carlos! A mí nunca me juntas, Carlos. Hagan como si fuera un recreo común, así, una charla. Eh... Creo que estaré adotando sobre la cabeza. ¡Nissi! Hoy la gastamos a Kissi porque Nissi tiene dos papas. Acá hay una frente muy amplia. Acá me hicimos un rayón que lo hace limpio, pero le hacía así, le perforaba la esquina. ¿Qué podemos hacer con los de nada? ¡Nissi! ¿Por qué? ¡Su frente amplia! ¡No! ¡Y esto lo manchaba en el libro! El rayón que me hizo muy chiquilla. ¡Ey, se lo habíaascado con cualquier corazón! ¡Ey, vain hin, vain! ¡Cámonos! ¡Ah, clever, cosa, bueno! ¡Es un今年 primer marido! ¡Muchas y otros pozos movedos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No peace! ¡Cámonos a todos! ¡Aaah! ¡Gracias!